Sobre la avenida 52 con carrera 24 se produjo este fuerte accidente en horas de la madrugada. El vehículo particular sufrió fuertes afectaciones. Aunque hasta el momento no se tiene claridad de lo sucedido, al parecer el exceso de velocidad lograría el volcamiento del mismo. Sobre los ocupantes del vehículo, extraoficialmente se conoció que resultaron heridos y fueron remitidos a un centro asistencial de la ciudad. Curiosos que hace ahora se encontraban en cercanías al sector del Parque Camilo Torres registraban el impacto del vehículo, el cual sufrió daños materiales al parecer en más del 80%. Las autoridades evalúan las causas de este accidente de tránsito.